¿Qué es la ley histórica de Segovia? El instructor elevará una propuesta a la comisión informativa correspondiente que deberá ser dictaminada favorablemente por todos los grupos políticos. Repito, deberá ser dictaminada favorablemente por todos los grupos municipales. La ley de la memoria histórica es del año 2007, como ustedes saben, y que han tenido un mandato entero el Gobierno Socialista, del 2007 al 2011, para en mayoría absoluta hacerlo y no lo ha hecho. Y, sin embargo, quiere hacerlo en este mandato. Segundo, que esto se está haciendo por la enorme debilidad que tiene el actual Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Segovia. Enorme debilidad. La falta de criterio y la falta de liderazgo del Gobierno Municipal en estos momentos para regir los destinos de la ciudad de Segovia. Y esto viene determinado, como ustedes bien saben, por el pacto existente entre PSOE, Izquierda Unida, Izquierda y PSOE, para el sostenimiento, mantenimiento del actual Gobierno Municipal con el apoyo de Izquierda Unida. Han dicho qué nombre de calle, este o este otro. ¿Cuándo deberían haber preguntado primero si se quiere o si no se quiere cambiar la calle? Esa es la primera pregunta que hay que hacerle a los ciudadanos. Que el 70% de los vecinos de Fernández de la Dreda, más de 200, de 200 y pico, digan o que no haya manifestado qué nombre voto, sino que están en contra del cambio de nombre de calle, es más que suficiente como para que el Gobierno Municipal reconsidere la decisión actual que lleva al Pleno de pasado mañana. Nos vamos a oponer, pero queríamos recalcar que lo hacemos por un aspecto pura y fundamentalmente y básicamente formal. No estamos hablando de aquí ideologías. Y le puedo poner un ejemplo, y permítame usted la expresión. Yo estoy encantado con que a Eric Clavería le pongan el nombre de una calle. Le conocía personalmente, ha sido un magnífico y fue un extraordinario profesional, referente a nivel nacional e internacional en su área médica, científica y de estudio. Y creo que hay que reconocer, con independencia de las ideologías, porque también sabemos de la ideología que tenía el señor Eric Clavería. Dejarnos llevar, como se está dejando de llevar en estos momentos al Ayuntamiento de Segovia, a través de su Gobierno Municipal, de propuestas ideológicas de Izquierda Unida, creo que es una gravedad importantísima. Y si es necesario, recurriremos y llevaremos a cabo las actuaciones judiciales necesarias, vuelva a existir, por cuestiones meramente formales, porque no queremos que se sienten principios o precedentes en el Ayuntamiento de Segovia que pueda marcar luego el devenir de futuras corporaciones. Él ha sido alcalde durante muchos años de Segovia, es abogado, tiene conocimiento de las leyes y tiene sentido lo que yo he podido decir que ha dicho. Y en este caso, bueno, pues se plantea y se coloca en la postura que nos hemos defendido desde el primer momento, lo cual nos agrada, pero me hubiera gustado que esto que hice ahora lo hubiera dicho cuando firmó el pacto. ¡Gracias!